muy buenos días amigos del mundo android manía hoy como ven estoy de bufanda amanecí un poco más bueno bastante agripado pero no importa lo importante es poderles traer a ustedes un buen vídeo bien amigos el vídeo de hoy es para solucionar un problema que ellos hechos de nosotros lo tenemos y es que cuando necesitamos conectar un dispositivo a la entrada hdmi de nuestro televisor pues esto se vuelve todo un karma más cuando el televisor está ya empotrado en la pared pues se vuelve un poco tedioso esta situación otro de los problemas que frecuentemente tenemos es que las entradas hdmi en nuestros televisores son limitadas generalmente son una o dos y estos y los televisores son un poco viejitos bien pues con este producto que nos ha suministrado en la empresa distribuidora de borg nos presenta un splinter hdmi que con el que podremos convertir una sola entrada hdmi en cuatro entradas hdmi es otra de control remoto está excelente este gadget para que lo revisemos los que lo quieran adquirir y vamos a analizarlo aquí en el canal bueno acá tenemos nuestro splinter hdmi o switch hdmi y dentro de la caja que viene muy bien protegida encontraremos obviamente el splinter o el switch vamos a ver qué más hay adentro viene el adaptador de corriente y el control remoto este es sin duda el unboxing más rápido de toda la historia de este canal y vamos a analizar qué hay o qué funciones trae esta pequeña caja bueno en la parte en la parte lateral en la parte posterior encontraremos las cuatro entradas hdmi y la alimentación de corriente en la parte lateral derecha encontraremos la salida hdmi y también cuenta con una con una salida de audio por si la queremos utilizar con algún audio adicional en la parte frontal encontraremos los leds indicadores de que entra hdmi estamos utilizando y el control como vemos pues también es muy sencillo cuenta con con las teclas básicas bien en la parte superior tenemos tendremos un recubrimiento en cristal lo que lo hace un dispositivo muy bien construido con unos materiales de muy buena calidad como vemos acá bueno lo primero que tenemos que hacer es poner a funcionar esta pequeña caja conectando la respectiva salida hdmi así como las cuatro entradas y aquí simplemente debemos conectar la salida de hdmi al televisor alguna de las entradas con las que contamos yo en este caso estoy utilizando un televisor bastante viejito y debemos conectar a las entradas hdmi pues lo que queramos conectar en este caso yo conecto dos computadores mi cámara y el decodificador de televisión por cable por lo que tuve que grabar con mi celular y pues les pido disculpas si en esta parte del vídeo la calidad no es la mejor bueno vamos a seleccionar la entrada número uno que corresponde al computador de la derecha y ahí vemos que ya se empieza a proyectar en en el televisor vamos a seleccionar la entrada número 2 que corresponde a la cámara ahí se demora también un poco como pueden notar el retardo con el que cuenta este splitter es más aproximadamente de unos tres segundos o cuatro segundos pero esto también depende del dispositivo que conectamos mientras es reconocido por el televisor no es que se trate de la caja bien en la entrada número 3 que es el decodificador de televisión por cable ahí vemos que está funcionando muy bien y vamos a seleccionar la entrada número 4 que corresponde al computador de la izquierda bien ahí vemos se demoró un poco en reconocerlo y ya tenemos proyectada la imagen bien entonces como les decía al comienzo esta pequeña cajita nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza muchas incomodidades a la hora de conectar cualquier dispositivo a la entrada hdmi de nuestro televisor y más cuando van acoplados a la pared que se hace un poco tedioso esta función y esto es perfecto además de tener su control remoto que nos permitirá tener el control a distancia y evitar pararnos de la cama en una tarde de películas bien en la descripción del vídeo les dejaré el link para los que quieran entrar a revisar el producto y adquirirlo y muchas gracias a la empresa que nos suministró esta muestra si te ha parecido interesante este vídeo no olvides regalarme un like suscríbete al canal ayúdame a seguir creciendo esta comunidad muchas gracias por el apoyo que siempre me dan y nos vemos hasta un próximo vídeo acá están todas mis redes sociales chao 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 chao